En señal de las creencias que él tiene, en esta oportunidad se comprometa a seguir con los principios en el marco de la Constitución y en el marco de los estatutos y las funciones y directrices que tiene esta empresa que es estratégica para el país como es de MAPA. Si así lo infieres, Dios y la patria y nuestro Estado plurinacional los premen, de lo contrario nos lo demanda. Y con este solemne acto queda posesionado el amante diferente. Bueno, en principio, saludar a todos ustedes, agradecerle a la Administración Penalenta, al Ministro, desde luego agradecerle al Directorio también de MAPA por la confianza, sobre todo agradecerle a nuestra Ministra, agradecerle al Presidente Evo, yo soy un soldado del proceso, por lo tanto estoy dispuesto a trabajar en el lugar en el que me convocan para seguir llevando adelante, contribuyendo además en que este proceso siga avanzando.